¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me ha quedado o no? Sí, me ha quedado. Escúchame, que yo el otro día lo subí del tirón. ¡Joder! ¡Me ha quedado el parque! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Qué guapo está hecho, Margarón! ¡Flipa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo!